La Corporación Cultural de la Universidad de Concepción y TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, con el auspicio de Biopan, Clínica Integral Ortodoncia, Roggendorf, Clínica Universitaria y Emilia Romaña Restaurante, presentan... A la Orquesta Sinfónica y al Coro de la Universidad de Concepción en el Concierto de Navidad, programa transmitido en vivo y en directo desde el Foro de la Universidad de Concepción, este sábado 20 de diciembre a las 20.30 horas por las pantallas de TVU.